A continuación, compañía de profetas. Hola, bendiciones a todos. Estamos acá muy alegres, muy contentos compartiendo palabra, estamos realmente disfrutando lo que estamos compartiendo acá y queremos compartirlo contigo. Nuevamente es Johanna, Karen, Moy, y estamos acá desde Ciudad de David en Dimensión 7 platicando acerca de lo que Dios nos ha estado hablando del dos mil diecisiete. Y Johanna tiene por acá una palabra. Vamos a ver qué es lo que tú nos querías compartir. Pues acá en en Éxodo diecisiete, verdad, que nos habla sobre los ministros que han estado cansados y específicamente aquí en el versículo uno dice que ellos partieron del desierto para continuar con sus jornadas y acaparon, pero de ahí no había agua para que bebieran y la gente empezó a pedirle a Moisés a murmurar contra él para que él les pudiera dar agua. En esta parte donde nos habla en base al desierto es movernos de donde hemos estado estancados durante mucho tiempo, probablemente ahorita en el dos mil dieciséis, en el dos mil dieciséis tú pudiste estar en un desierto y ya llegó a tal punto que te cansaste tanto que te quedaste estancado y no continuaste con la jornada, al final lo que cuando habla de la jornada es como el propósito, el plan establecido que tiene Dios para tu vida y lo dejaste estancado. Y este dos mil diecisiete es momento para que tú empieces a caminar, a salir del desierto de donde tú te quedaste estancado, verdad. Muchos murmuraban contra Moisés, reclamándoles de que los habían sacado de Egipto y no había agua donde ellos estaban, entonces quiere decir que en este tiempo ha habido mucha gente o mucho ministro con mucha sed, con mucho pueblo reclamándole y muchas veces los ministros cansados y con sed y el pueblo encima murmurándole es aún peor. Entonces, al final nos habla sobre cómo el mismo pueblo puede llegar a estancar a un siervo, a un ministro, a causa de la murmuración, de hecho también el campamento se estanca a causa de esa murmuración que hubo en el pueblo, verdad. Entonces no sé qué piensan ustedes acerca de lo que nos habla primeramente en los primeros versículos del capítulo diecisiete de Exo. Fíjate que yo estaba viendo algo, primero tú hablabas del desierto, hay muchas personas que ni siquiera saben que están en un desierto. Empezando por ahí. Empezando por eso, que se sienten que ya no dan un paso más, que tal vez van a la iglesia y se están arrastrando o contra su voluntad y aún el Espíritu santo los empuja, verdad. Anda, anda, tal vez hoy, o salen, llegan a la iglesia esperando regresar diferente y regresan igual otra. Dice, ah, la gran, pasé todo el día en la iglesia y he estado en la actividad y no me llené. Entonces se quedan con esa sed, verdad. Eso siento yo que para mí esa sería la sed, verdad. Que llegas al templo y tal vez el ministro está tan cansado que ya no tiene agua, ya no brota agua de él para darles de beber al pueblo. Y entonces en ese momento ya el pueblo empieza a murmurar. Tal vez está en pecado, tal vez cualquier cosa. Algo le pasó. Algo le pasó. O él no está bien y entonces eso causa que el pueblo esté inconforme. Y aquí veía yo en las escrituras que dicen un espíritu murmurador es frecuentemente la causa de que no haya victoria. Así es. Imagínate entonces tú llegas esperando tal vez la respuesta de una sanidad, de una liberación, de una provisión económica y no hay victoria. Te regresas con las manos vacías. Pero es por lo mismo, porque hay tanta murmuración que entonces ya no hay bendición. Dejas que esa victoria se corte. Exacto. ¿No? ¿Tú? Al hablar de del cansancio de los ministros. Ya me cansé. No damos cuenta que llega un momento que los ministros se cansan y ahorita quisiera hablarle no a los ministros sino al pueblo. Sí. Al pueblo que señala, que acusa, que quizás vea un ministro que cometió un error, un pecado, lo señala, lo acusa. Y quizás muy pocas veces nos olvidamos de la misericordia de Dios hacia los demás. Y es eso lo que detiene muchas veces el caminar de una iglesia, de una congregación. ¿Por qué? Porque acusamos a aquel que Dios ha puesto delante de la congregación, lo señalamos y nos volvemos jueces en vez de volvernos ayudadores, poder venir y levantarle las manos para que continúe. Muchas veces buscamos como pueblo quizás meterle zancadía a aquel que está arriba. Quizás le queremos buscar un error y quitarlo porque quizás él no está capacitado para nosotros, no la persona indicada para que esté en ese puesto. Hoy te quiero hablar a ti pueblo, que estás en una congregación independientemente cuál sea. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado cuando señales a un ministro. Ten cuidado cuando murmures contra un ministro porque te digo, estás murmurando contra los mismos decretos de Dios porque los ministros en esta tierra dicen que son llamas de fuego. Son hombres puestos por Dios a los cuales nosotros tenemos que obedecer y seguir sus reglas porque a ellos se les demandará acerca de nosotros. En esto que Johanna nos está señalando, el cansancio de los ministros. ¿Por qué? Porque si leemos más a fondo el capítulo 17 de Éxodo nos damos cuenta que viene una batalla muy grande que es contra Amalek. Y Amalek es alguien que toma de por sí su prioridad. Son familias. Su prioridad es venir y devastar a Keo, por lo cual le dijo a Abraham, en ti serán benditas las personas individuales, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, pueblo de Dios, ten cuidado cuando murmures. El hermano Yehávila tenía algo y decía, cuando murmures mejor calla y dobla las rodillas y pie por aquellos que quizás están mal y Dios te revelará realmente el motivo del cual esa persona está pasando por ese proceso. Ten cuidado cuando murmures porque quizás puedas detener la misma bendición de tu hogar, puedas detener la misma bendición de tus manos, de tu vientre, de lo que tú más añoras, más anhelas día a día. Ten cuidado cuando lo hagas, porque de eso sí te demandará Jehová a ti. Amén. Y algo bien importante que decías es que, hablando de Amalek, el espíritu de Amalek es terrible porque es uno de los espíritus fuertes que se va a manifestar muy fuerte el año entrante. Y no es que nunca se haya manifestado, pero este año le van a subir más volumen. Y era una tribu de nómadas. O sea, había mucha inestabilidad. Y eso provoca que el pueblo ande de lugar en lugar, de lugar en lugar como nómadas. O ministros también, buscando, teniendo la congregación, pero pensando en mejor viajar, en hacer muchas cosas, que no cuidar al pueblo, no estar ahí, sino andar pensando en otro montón de cosas. Eso también es como escapar o huir de una realidad que es tu llamado. Y eso también es el espíritu de Amalek. Entonces, los amalecitas, tenemos que tener cuidado porque aquí dice la Biblia que él peleó contra Amalek, pero no podía del cansancio. No, solos no podemos. Así como Moise enfocaba en hablar de parte del pueblo, yo me enfoco a hablar de parte de los ministros. Uno de verdad, hay momentitos en que sí quiere tirar la toalla, tirarlo todo y salir corriendo. Y ver a dónde se va uno a perder, de escaparse, ¿verdad? Y no, no es por, no es por falta de amor al Señor, sino que de verdad mucho peso encima de uno. Cada familia, es como que cada familia que entrar a tu congregación o bajo la responsabilidad de uno, lleva su mochilita con piedras y te la deja. Y de ahí llega otra familia y te la deja. Cuando siente uno, ya no puede ni con las de uno, ¿verdad? Entonces, es necesario que los ministros no solo nos unamos, que no callemos más, que busquemos la alianza con otro ministro y decirle, mira, ahora, porque de verdad yo me siento muy cansado, he tenido pensamientos hasta suicidas, ¿verdad? Porque decir no puedo escapar del llamado, mejor me muero. Y eso es algo que va a estar persiguiendo en la mente de mucho ministro. Es mejor hablar con tu liderazgo, tener un equipo, qué rico es tener un equipo donde uno pueda hablar y decir, miren ustedes, ya no aguanto. Entonces viene, se levanta Aarón y Ur y te levantan las manos, te sientan en la roca que es Cristo. Y ya de ahí, pues ya uno dice a la Biblia que mientras le levantaban las manos, ganaban. Pero cuando le bajaban las manos, perdían. Y ellos estaban viendo la batalla. Y así es en el ambiente espiritual. Cuando uno tiene un equipo y no está uno solo llevándose la de llanero solitario, sino cuando uno dice, mucha, ayúdenme, levántenme las manos. Empieza uno a ganar porque es como un triunfo de equipo. Pero cuando uno solito se las lleva de que ahí voy a ver qué hago. Empezamos a perder y el pueblo murmura, todos tienen sed y es como un ciclo que se viene no para bendición, sino para mal. Un ciclo no virtuoso. Y algo que yo miraba acá es que Moisés, perdón, sí, era, sí, Moisés dice, en el versículo 4 del capítulo 17 dice, entonces clamó Moisés al Señor. Algo que tenía Moisés era que clamaba. Él hablaba con Dios y le dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, el pueblo estaba tan enardecido que estaba con las piedras listas para golpearlo. Y las pedradas que un ministro recibe del pueblo son bien duras, porque es lo que hablan de ti, de tu familia. Ay, la familia del pastor. Ay, los hijos del pastor. Ay, vea el pastor. Anda estrenando carro, o compró una casa, o tiene ahora un terreno. Son pedradas. Y eso a veces cansa. Uno como ministro, porque yo conozco a muchos ministros que le regalan las cosas, porque es bendición de Dios. Y el pueblo los apedrea. Hablar de eso es bien, bien delicado, porque mucho ministro está cansado por el pueblo. Porque ellos tal vez tienen una, un llamado claro, saben lo que tienen que hacer, pero el pueblo que les pusieron es pueblo apedreador, con las piedras en la mano. Y ellos dirán, así yo no quiero seguir, porque él dio la queja al señor. Le dijo, ¿qué hago con este pueblo? Y lo que el señor le dice, dice, el señor le dijo a Moisés, pasa adelante del pueblo. Como quien dice, toma tu lugar en primer lugar. No estaba adelante. Entonces él estaba escondidito atrás, como dándole la queja, mira, me van a pegar. El señor le dijo, pasa adelante. Toma contigo de los ancianos de Israel. Es necesario tener un equipo de líderes alrededor de uno, de confianza. Y le dijo, toma también en tu mano tu vara. La vara es la autoridad. Cuando hablamos de vara, la palabra vara en hebreo es chevet, y significa autoridad espiritual. Entonces mucho ministro con el cansancio ya tiró por allá la vara. ¿Qué vara ni qué nada? Hasta la túnica todo tiró. Ya no quiere nada. Y encima ya no va a la fuente. Entonces está con sed. Si el ministro tiene sed, como decías tú, ¿de dónde va a darle agua al pueblo? Ni para él. Y alguien con sed está legando. Cuando uno tiene sed, tiene calor, uno está inconforme. Aunque te tengan en un lugar bonito, uno, ay, pero qué sed. Pero tengo sed. Ay, sed. Entonces uno está, uno está así. Y en el espíritu hay mucha gente que tiene sed. Y el ministro no tiene ya de dónde sacar. No que la peña se haya, porque el Cristo es la peña y de él siempre va a manar agua. Pero el ministro ya no tiene ánimos para ir. Entonces yo creo que este año va a ser un año dirigido también a los ministros para que tomen su vara, que vayan, que se pongan al frente, ya no atrás, que se tomen su lugar, se pongan al frente, que coloquen a la par ancianos, que significa gente de liderazgo, gente de compromiso, y tome su vara. Son como pasos que el Señor nos está dando para este año. Entonces lo que leías tú, 2017, en Éxodo 17, habla de pedirle al Señor que te mande un Aarón y un Ur, que son dos tipos de liderazgo. El significado de ellos es muy específico, porque era gente fiel, leal. Si te levantan las manos significa que no importa el ambiente que tenga el ministro, ellos van y le levantan las manos. Gente de montaña. ¿Cómo decías? Gente de montaña, hombre de montaña. Ajá. ¿Y alguien de montaña qué significa que aguanta? Es alguien que está acostumbrado a la guerra, está acostumbrado a escalar y a escalar y a escalar. Sí. Independientemente cómo esté el territorio. Exacto. Tiene hasta el, tiene hasta los zapatos, la vestidura de andar. Ahorita nosotros que acabamos de tener la experiencia de subir el volcán, platicábamos que es una experiencia que se compara en el ambiente espiritual y así es de difícil subir, es difícil. Hay unos que lloran, otros no quieren seguir, otros suben corriendo, otros suben sin alegar con una vara y cabal nos dieron hasta una vara para subir y nos decían los niños de abajo del volcán. Le va a servir. Le va a servir, porque nosotros no, no necesitamos, uno baja como muy. Yo puedo. Ajá, y ellos nos decían, llévensela, porque todo es vendido. Y uno, no, 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 la va a necesitar y de verdad que si no había vara, no había dónde apoyarse. Entonces, si no tenemos la autoridad del Señor, que es la vara, ¿de dónde nos vamos a apoyar? Nadie va a hacer caso, todo va a ser un relajo, viene cansancio porque uno le toca hacer el trabajo doble. Por ejemplo, las ovejas tienen que reproducirse en ovejas. Entonces, un pastor no tiene que ir a traer las ovejas. Un pastor tiene que darle de comer a las que tiene y las que tienen tienen que ir a traer otras. Pero es la oveja, reproduce ovejas. El líder reproduce líderes y el pastor se encarga de darle de comer a todos. Entonces, a veces está muy cansado el pastor porque a él le toca ir a traer a las ovejas. A él le toca levantar las campañas. Si hacen todavía campañas, aunque ahora casi ya no se miran campañas, ¿verdad? Es algo que tiene que volver a retomarse. A ver, tú que creciste en campañas, ¿cómo era? Alegre. Era algo impresionante. La verdad que hasta una sonrisa me viene a los labios porque ver tanta gente que hace cola, ver tantos ministros del que yo más me acuerdo y quizás ustedes se acuerdan, ese hermano allí de Ávila que ahí sí que no era de adorarlo, pero era un hombre que, que como Elías, en cuya presencia estoy. Sí. Ellos, mensajes tan sencillos, arrepiéntete que Cristo pronto viene. Sí. Arrepiéntete, hoy es el día de tu salvación, no es mañana, es hoy. Y ver a las multitudes pasar al frente, levantar la mano y ver vías cambiadas. Esos son momentos a los cuales nosotros tenemos que regresar. Porque si nos acordamos después de lo que pasó en el aposento alto, al salir Pedro les dijo, ellos no están ebrios, vamos a ver la tercera hora. Y se dispara un discurso en el cual aceptan tres mil personas. Aquel hombre duro, aquel hombre recio, que todo estaba acostumbrado a hacerlo espada. Había cambiado la espada por un corazón dispuesto a hacer las cosas de Dios. Así. Entonces es el momento que en Guatemala venga aquel amigamiento donde decían una campaña en el estadio del ejército, una campaña en el estadio Mateo. Milagros, maravillas, sanidades. Milagros, sanidades. Sin que las personas, sin que los ministros pongan las manos sobre los enfermos, ellos sanaban. Quieres ser parte tú de ese gran movimiento. Tanto ministros como pueblo, dejemos de murmurar. Ministros, dejemos el orgullo por un lado. Muchas veces no dejamos que nos ayuden. El capítulo 26 de Mateo dice que nuestro Señor Jesús se fue con sus discípulos alejados, ya no estando judas con ellos. Dice que dejó a ocho a cierta distancia y solo agarró a tres de sus íntimos y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quizás estos tres hombres no le pudieron dar un consejo a nuestro Señor Jesús, al Maestro, pero lo escucharon. Él también se rodeó de personas que aprendieron a escucharlo, no a señalarlo. Para concluir, para ir terminando esto, te digo, como ministro, rodéate de personas que cuando tu alma esté afligida o ya no tengas fuerzas, te levanten las manos. Y quizás no tengan el mejor consejo, pero te escuchen. Y quizás no te abracen, pero estén a cierta distancia cuidando de ti. Mientras que tú platicas con el Maestro. Sí, con referente al hecho de que están muy cansados y a veces no hay alguien a la par, creo que el pueblo en sí a veces se dan cuenta, pero no lo hacen, no lo hacen porque es el ministro, es el siervo y qué importante es que realmente nosotros como pueblo, al ver a un ministro cansado nos convirtamos en un urn o en un arón para poderle sostener esos brazos para que, porque juntamente con ellos vamos a la victoria. Si ellos están con los brazos abajo, nosotros tampoco vamos a tener victoria, vamos a perder. Entonces es importante que el pueblo pueda enfocarse en eso, en decir, bueno, necesitamos del ministro, necesitamos que esté bien, que tenga agua en su pozo, que nosotros podamos extraer de él lo que él extrae de nuestro Señor Jesús, pero si nosotros mismos murmuramos, criticamos, señalamos y hacemos, como dice el dicho, leña del árbol caído, cómo vamos a querer tener una victoria si nuestra cabeza no tiene quien le ayude, quien le soporte, quien esté atrás respaldando, quien esté al lado derecho, al lado izquierdo, levantando un brazo, levantando el otro, sentándole en la roca que es Jesús, porque sí se cansan, porque sí son, para ellos es muy difícil llevar, como decías tú, pastora, el peso de cada familia, de todo el pueblo, porque al final son familias por separado, ¿verdad?, que hacen el montón de pueblo y dentro de ese montón de familias y el montón de pueblo no hay un, no hay un ur, no hay un arón, cómo pretendemos de que nuestros ministros, nuestros pastores, nuestras coberturas o apóstoles descansen y reposen en nosotros, si nosotros mismos como pueblo no vamos y hacemos lo que tenemos que hacer, lejos de señalar y de murmurar y criticar, que al final lo que nos provoca es que nos estanquemos en ese desierto, no continuemos, no tengamos de dónde beber y que nuestros, no lleguemos a tener la victoria que se supone que tenemos que tener, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que es un mensaje que Dios está dándole hoy a ministros y a pueblo, y que el año 2017, si tú tienes algo en contra de tu pastor o de algún ministro, creo que es parte de lo de circuncidar, pedir perdón, si tienes la oportunidad de ir y pedir perdón, hay que hacerlo, porque lo que uno siembra cosecha, y cuando uno tiene un llamado ministerial, uno no empieza de una vez siendo ministro, hay un proceso y primero uno es pueblo, después líder, de ahí te suben ancianos, de ahí ayuda, de ahí hasta que el señor te unge como un ministro, pero lo que sembraste en tus pastores, cuando uno ya es pastor lo cosecha, entonces es mejor en el camino irse poniendo a cuentas, y si has juzgado ministros, o no te cae bien, o no te gusta la forma en que hacen las cosas, un día vas a estar en ese lugar, y alguien va a juzgar lo que tú estás haciendo. Yo te estaba viendo algo, dice que cuando nosotros murmuramos, el señor se enoja, Dios se enoja, se enoja porque estás murmurando contra uno de sus santos, porque él ve a sus ministros como sus santos, entonces la orden que se dio para que la murmuración se termine, es dice, se nos ha mandado ofrecer sacrificio de alabanza a Dios continuamente, o sea, no un día, que esté continuo a la adoración, no sólo del diente al labio, sino que desde el corazón, para que realmente la murmuración se termine, porque dice que entonces ya no hay tiempo para murmurar, porque estamos ocupados adorando al señor, y es la única forma en que la murmuración va a terminar en nuestros templos, en nuestras iglesias. Siendo adoradores. Y sí es así, así que hoy lo que queremos dejarte es, yo creo que todos hemos pasado por ser pueblo, los que somos ministros, antes fuimos pueblo, y yo sí criticaba, yo criticaba a los pastores, me caían mal, un montón me caían mal. Más si te disciplinaban, peor todavía. Y les buscaba defectos, de otros se les miraban a simple vista, pero cuando ya me tocó a mí, dije, Dios mío, me toca pagar los mangos que me comí. Algunos ni te los comiste. Algunos hasta de gratis. De gratis. Y cuando yo empecé a ver, y miraba que las palas, yo decía, me lo merezco, igual que David. Dile lo que hice, lo que le dije. Ajá. Cuando a David lo pedreaban, déjalo, porque sabe uno lo que ha hecho. Entonces, cuando a mí me empezaba, uno empezaba a percibir, esta habló mal de mí, ¿cómo mira uno? Porque a veces tú le hablas a alguien y no te mira a los ojos. Yo ahí sé cuando, mmm, habló mal, o no le caigo bien, o está hablando mal. Yo miraba y decía, ay, Dios mío, la mando a ahorcar o qué hago. Pero sí, me acordaba y decía, cuando yo era ayuda, igual me tocaba. Entonces, mejor empecé como a vacunar a la gente en contra de eso, diciéndoles, miren, yo también lo hacía. Y ahora me arrepiento, va. Entonces, si tú eres líder, un día vas a tener un llamado, o no sé, si hay un llamado primario, va a venir, y si no, tal vez tu llamado es ser ayuda del pastor. O si no, pero la cosa es que todos somos hijos, y ninguno tenemos derechos de juzgar. Porque uno a veces juzga el pecado de otro, solo porque es distinto al pecado tuyo. Pero en el momento que uno está juzgando, estamos pecando. Estamos pecando. O sea, si no tenemos ningún otro, pero en ese momento juzgamos, ya hay uno, y es el de juzgar. Entonces, mejor uno, si está viendo el pecado de otro, que es muy visible, o me enteré, o me contaron, o me di cuenta, o Dios me lo reveló, es mejor postrarse. Y decir, Señor, ese pecado no lo conozco, no sé de qué se trata, no sé qué sienta él, no sé qué lo llevó a eso, no sé qué lo provocó, pero guárdame y ten misericordia de él, y ayúdalo a salir. Yo creo que es lo más sabio, pero es por lo que ahorita está detenido mucho campamento. Y no hay ministros con Ur ni a Arón a la par, porque hay mucho a Arón y Ur que ya se cansaron de detenerle la mano al ministro, y ya lo dejaron ahí, y dijeron, ay, mira cómo le haces, y se fueron, y se quedó, Moisés, sí, se quedaron en el aire, criticándose entre ministros y ayudas. Y eso es algo bien tremendo, que tiene que ser restaurado antes que Cristo venga. así que con eso te dejamos, con este mensaje de respetar, de no murmurar, también a los ministros nos toca, no solo murmuran de nosotros, nosotros murmuramos también del pueblo. A veces uno dice, ah, qué hermana, no la quiero ver, o siquiera se fuera de aquí, ¿verdad? A otra iglesia. Ajá, a veces, porque hay hermanos que son especiales, y uno a veces, ay, Dios mío, ¿por qué no te lo llevas a la iglesia de enfrente, o algo así? Y no, te lo ponen ahí, porque es para también pulirlo a uno, y tiene uno que cuidarlo, darles amor, cuando uno quisiera decirle, no sé, váyase, de verdad, porque uno en su humanidad también, hay gente que no te cae bien, pero eso es, yo creo que es de ambos lados, y lo mejor es pedir ayuda. Si tú eres un ministro que hoy estás viendo esto, y no has tenido buenas experiencias, no ha habido quien te levante las manos, ¿por qué no nos escribes? Vamos a orar por ti, te vamos a llevar en oración, y puede haber un, como una unidad de ministerios, porque sí, realmente uno necesita a veces hablar con otros ministros y decirle tantas cosas, igual pueblo, hay pueblo que no tiene con quién hablar, porque ni modo que va a ir a decirle al mismo ministro, mire usted, me hizo esto y esto, sería lo bueno, pero si no se anima, escriba, lo importante acá es no empezar el año con todo eso, ese exceso de equipaje que uno no puede llevar a una escalada como la que viene del 2017, 2017 es como que fuéramos, viéramos un monte, estuvimos, estamos abajo, a punto de subir y uno lo mira tan alto, dice uno, ay Dios mío, será que voy a llegar, porque es alto, el monte que viene nos espera un monte alto de que hay que subir sabiéndolo hacer, y es mejor no subir con nada de esas, de esos pesos, ni de mochilas, de falta de perdón, si no te sientes cómodo en el lugar donde estás y te toca estar juzgando al ministro, es mejor ponerte a cuentas con él, hablar, y si de todos modos al ponerte a cuentas no te sientes bien, yo creo que lo más sabio es irse de ahí, porque vas a seguir pecando, yo oí alguien que dijo en el momento que tú le pierdes la admiración al ministro que te cubre, cuando ya le pierdes la admiración, es mejor moverte de ahí, porque vas a pecar, ya no lo admiras, nada lo que hace te va a gustar y lo vas a estar va a juzgar y juzgar y juzgar y llenos de lepra, entonces es mejor ponerse a cuentas, bendecirlo y retirarse, pero no terminar el último trecho que nos toca sin congregarte, es necesario congregarse porque es algo que la biblia nos nos manda y si no tienes donde congregarte, nosotros también estamos llegando a tu casa, los domingos, días entre semana y este año van a haber más programas todavía, programas dirigidos a matrimonios, a jóvenes, escuela profética, para que la iglesia también llegue a tu casa, así que no sé, si alguien más tiene algo que decir para cerrar, no, dejen de criticar, que tu corazón sea buena tierra, tengo la certeza a través del Espíritu Santo que hay ministros escuchando esta plática, sé que hay pecado oculto, la Biblia dice que todo lo oculto sale a luz, lo que es hecho en silencio, sale a las calles y lo que es gritado en el oído, lo que es dicho en el oído es gritado a gran voz, yo lo que te puedo decir hoy, arrepiéntete porque también estás llevando a tu congregación, a una desolación muy grande, muchas veces como ministro te sentiste en el punto en el que pensaste que eras invencible, que eras capaz de llevar a cabo aquella gran comisión que Dios te había dado, el gran ejemplo que tenemos es cuando el suegro de Moisés le dice que haga grupos de mil, cien de cincuenta, Moisés bien le pudo haber dicho no, yo soy el libertador y punto, pero él en obediencia lo hizo, hoy te digo arrepiéntete de esos pecados que tienes ocultos, para que tu congregación vuelva a crecer, amén, yo creo que eso es lo que el Señor nos está diciendo y volvemos nuevamente a ser circuncidados, para que avancemos en Dios, críticas van a haber siempre, lo importante es que actitud tomamos ante las críticas, David fue un siervo muy criticado, pero lo que me gustaba de David era que sabía tener la actitud hasta para recibir una crítica y se quejaba en los salmos y cuando el Señor hablaba, cuando él hablaba con el Señor, nunca le ocultaba su estado en el que se encontraba y no siempre estaba bien, él a veces escribía estoy harto, no me siento, mi condición ahorita no está bien y eso es algo que tenemos que aprender los ministros, a reconocer nuestra condición todo el tiempo y no siempre la condición va a estar hasta arriba, brincando y saltando, a veces hay condición no muy buena, pero hay que con esa condición presentarnos, porque el que cambia nuestra condición y nuestras actitudes se llama Espíritu Santo, entonces eso es algo que también te queremos dejar y 2017 entonces viene el liderazgo, yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor va a levantar liderazgo de la nada y va a levantar a Moisés nuevamente va a levantar ministros que han estado cansados, que han tenido malas experiencias, por pecado o porque hay líderes que los han dejado a medias, que el Señor agregue, que el Señor añada, que el Señor provea, porque Él se provee a sí mismo, que el Señor provea liderazgo fuerte para sostenernos las manos y no solo es de levantarlas un rato y dejarlas ahí, sostener es cansado, porque sostener es estar así también y ahí hasta que ganaran y Amalek no va a prevalecer porque declaramos que el Señor va a enviar ayudas de las que necesitamos exactas porque Él las va a escoger, así que te bendecimos en el nombre de Jesús y seguimos declarando 2017 un año del Espíritu Santo. Bendiciones. A continuación, Compañía de Profetas.